De mañana Muy buenos días, hoy 14 de febrero del 2019 Feliz día del amor, feliz día de la amistad a todos A todos los que siempre están con nosotros Gracias por permitirnos compartir el contenido de mañana Gracias en nombre de todo el equipo Gracias a Telenor Canal 10 que nos empalma con todo el nordeste Desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas hasta Samaná La provincia del mármol, las playas blancas y la ballena jorobada Gracias mil al Canal 14 que nos une a la novia del Atlántico, la ciudad de los cruceros Puerto Plata Al 41 que nos abraza con la olímpica, ciudad de la vega Al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos Gracias mil a Televiaducto Canal 17 que nos une a la provincia de los presidentes Espallat, Moca También al Canal 46 que nos abraza a todo Santiago y la línea noroeste Y en diferido para gran parte de Estados Unidos en el 1014 a través de Canaan Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido Con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros Francis Rodríguez y Raquel Ortega Estaremos llevándole todas las incidencias en materia de noticias, comentarios, entrevistas En el acontecer local, nacional e internacional en este mundo globalizado Hoy estaremos hablando con Fran de Senasa Vamos a hablar de los seguros Vamos a hablar de las atenciones que se le da a través de Senasa a los contribuyentes, a los beneficiados de estos seguros De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología ONAMED Que nos dice que para el día de hoy el cielo estará medio nublado Prácticamente durante la mañana habrá poca incidencia de nubosidad Pero ya llegada la tarde por los vientos del sureste estarán arrastrándose campos nubosos Desde todo el costero del sur caribeño hasta la parte céntrica de nuestro territorio nacional Lo que puede ocasionar aguaceros débiles a moderados en todo lo que es el nordeste Y también los haitices, cordillera central y otras regiones de nuestro país Temperaturas ligeramente calurosas durante el día que se tornan agradables en la noche y en la madrugada Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy El cielo medio nublado durante el día La producción tiene hoy un tema que le hemos venido dando seguimiento Desde que fue sacado a la luz pública aquí Se trata del supuesto entrenador de ballet, Arturo Ortiz Que fue acusado de agredir sexualmente a varias niñas en el ensanche Abreu A él se le siguió ayer audiencia y fue aplazada para el próximo lunes Hoy, aquí en de mañana, les damos seguimiento Y vamos a tener las medidas de coerción que se le va a dar a él en la causa del lunes Por agredir varias niñas Vamos a tener declaraciones de los abogados También vamos a tener declaraciones del mismo acusado Y vamos a tener también declaraciones de parte de las personas agravadas Y también el procurador de niños, niñas y adolescentes Estará también participando en esta secuencia de seguimiento En este caso tan delicado Donde se involucran niñas que fueron agredidas sexualmente por este señor Supuestamente por este señor Y las consecuencias que eso puede acarrear en la vida sexual del niño De la niña o de la adolescente Es decir, que le vamos a dar todas las partes Para que ustedes puedan tener idea de lo que está pasando Y sacar sus propias conclusiones Este caso Que después que salió a la luz pública Muchas personas han llamado Y al enterarse Dicen que ya se había rumorado de ciertas cosas El señor Arturo Ortiz decía ser Que trabajaba para el Colegio Renacimiento Y también vamos a tener declaraciones de la directora del colegio Negando esta aseveración que hizo el señor La medida de coerción contra el señor Arturo Ortiz Acusado de agredir sexualmente a las niñas del ensanche abreo Fue pospuesta, como dije, para el lunes Y le vamos a dar seguimiento Ahora, vamos a escuchar entonces Las declaraciones del abogado Que está actuando En este caso De la agresión sexual De varias niñas Del ensanche abreo En San Francisco de Macorís Vamos a escuchar las declaraciones del abogado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estuvimos escuchando las declaraciones del abogado Antes de entrar en las declaraciones del acusado El señor Arturo Ortiz Vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez Muy buenos días Buenos días Buenos días Amables televidentes Agradecidos de Dios Por la luz de este día Y que nos ayude A desenvolver en él Pedirle que nos dé inteligencia Para entender estas cosas Yo soy Francis Rodríguez Y agradezco a usted Que le dé el favor De cada mañana De cada mañana De 7 a 9 Por su programa de mañana Y el canal 10 de Telenor Bueno Ahí está la declaración del abogado Francis Sí La labor de él es El abogado de la defensa Tratará de buscar Todos los mecanismos Que reduzca Las acusaciones Para sostener La inocencia del imputado Pero el léxico verbal Que decía el imputado Estará en juego Y por lo que veo La barra de la defensa Establece con claridad Unos aspectos Que pueden ser Los aspectos Que le den a favor Es un eximente Es decir Que lo eximan De mucha De cargo Pero vamos a partir De la usurpación Y de la Y de la trama Que él monta Porque este individuo No tiene un título Ni tiene Una referencia Que le indique Que él Es maestro O tal Lo primero es eso Bueno Vamos a escucharlo a él Vamos a ver Vamos a escuchar Al acusado El señor Ortiz Arturo Ortiz En su defensa personal Que él hace Hace Alguna defensa Vamos a escuchar Las aclaraciones De él No, no señor No Vamos a demostrar En un tribunal No, en este proceso Es un momento No, no Soy profesor Pero no pasó eso Gracias a Dios Encantado No, no Gracias a Dios Que no No, no señor No, no Gracias Ahí escuchamos Las aclaraciones De él Es decir Que Veremos Si podrá presentar Algún título Universitario O técnico Que le dé Ese aval Para poder Acometer Los hechos Y sobre todo Que Se hacía pasar Como empleado De una empresa Es una Es decir Él se hacía Suplantar Su identidad A través De la persuasión Y que cosa Que no Siempre era Con niñas Si es el trabajo De él Siempre le ha gustado El tema De las niñas Y llueven Las acusaciones Que espero Que allí estén Todas las afectadas Incluyendo aquellas Que ya lo conocieron En el pasado Y que no pudieron Hacer nada Y que ahora Está siendo sometido Es interesante Ver cuál sería El desenlace De esto Porque este señor Aunque esto Le produzca Por un tiempo El cuidado De no volverlo a hacer No creo Que vaya a cambiar Por el Del todo Y que no lo O se irá a otro lugar Porque ya la gente Lo conoce La entidad Que está involucrada En esto Es el colegio Renacimiento Porque él Cargaba Un suéter Del colegio Renacimiento Y le decía A las madres De las niñas Que él Trabajaba En el colegio Renacimiento Y que él Impartía allí Docencia deportiva Y también De baile De ballet De batón Ballet Así que vamos A escuchar Las declaraciones Del maestro Delvin Peña Maestro Del colegio Renacimiento Escuchemos No, no, no Fíjate Mientras En la vida Cuando don Leo Estaba vivo El maestro Leo Vigildo Salazar Él Intentó Venir a sustituir A un maestro Pero ya Don Leo Conocía la trayectoria De 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 y don Leo no se lo permitió. Don Leo nunca le permitió, ni siquiera que pisara ese señor ahí, porque don Leo, como todos sabemos, siempre cuidaba a sus alumnos, el colegio, el prestigio del colegio, y no es verdad que don Leo iba a permitir eso. ¿Cuántos años hace aproximadamente que él trató de su gobierno? ¿O salió a trabajar con un profesor y no con un instituto? Eso hace más o menos como siete o ocho años, hace mucho tiempo de eso. Una de las cosas que quizás se vincula más al colegio, que me gustaba a la joven, es que él salía con el suéter. Sí, pero ya eso es, imagínate, uno no puede controlar esas cosas, lo que pasa en la calle, ¿me entiendes? Si un joven deja un suéter o lo bota, lo puede recoger, y ya como él supuestamente, según los comentarios, está acostumbrado a hacer eso, a formar equiagrupaciones culturales, pues uno no puede evitar eso, ¿me entiendes? Pero, sí te digo que yo siempre he dirigido todas las actividades culturales del colegio y él nunca aquí ha dirigido ninguna de esas actividades, porque yo siempre, incluso aquí nunca se ha formado un batón, ¿vale? ¿Me entiendes? Aquí nunca se ha formado un batón, ¿vale? Yo intenté formar un batón, pero siempre aquí ya lo que es la orquesta filarmónica que me ocupa todo el tiempo, no he tenido tiempo para esos tipos de actividades, ¿me entiendes? ¿Con el motivo de reablar, este, pues, salió, cumplió de su cara a la estudiante de Facebook, y usted sintiendo a la persona que se le hiciera a la familia de Fernández, ¿va a dirigir objetivamente a estudiantes, o sea, los profesores no utilizan? No, 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 mi amor, nosotros tenemos nuestros propios uniformes, vestimos así como tú nos ves, formal, totalmente formal, y nosotros no utilizamos suéteres para eso, para elaborar aquí. ¿Para el área de deportes? Claro que sí, para el área de deportes solamente. Estoy escuchando la declaración del maestro Delvin Peña, es a saber, para que ustedes tengan una idea bien acabada, que aquí se le está dando seguimiento a este caso, y que fueron presentadas las declaraciones de las madres con la voz distorsionada para cuidar su integridad y cuidar la integridad de las niñas, y también con una imagen difusa, tanto el entrevistador como la persona entrevistada, dándole seguimiento a esto, entonces, el Procurador de Niñas, Niños y Adolescentes dice que va a actuar drásticamente contra el supuesto agresor. Son las declaraciones de Juan Taveras, Procurador de Niñas, Niñas y Adolescentes, con respecto a este caso. Escuchemos qué nos dice Juan. Sí, la ley establece y sanciona lo que es el abuso contra niños y niñas y adolescentes. Es importante que los padres denuncien, como sucedió en este caso, que esa madre se decidió a denunciar de manera responsable para que se le puedan aplicar la sanción que establece la ley. La ley establece el abuso infantil de uno a cinco años, y el abuso es toda práctica, en el caso de abuso sexual, cuando un adulto, para su propia satisfacción, sin haber puesto la mano, ahí comete abuso. Entonces, hay que denunciarlo, el abuso sexual, y que sea sancionado. Son muchos casos que se han dado, y muchas personas privadas de libertad, porque los padres lo han denunciado. Hay algo que se da, que es lamentable muchas veces, ponen denuncias, querellas, y después van a denunciar, a negociar con la víctima. Entonces, hacemos un llamado a la persona afectada, que interpongan su denuncia, para uno poder proceder, porque inmediatamente denuncian, entonces empezamos la investigación, y ya tenemos el testimonio de los niños, y otras investigaciones que se puedan hacer, para que los tribunales puedan actuar de manera drástica, contra los abusadores de niños y niñas adolescentes. Son muchas sanciones que se han obtenido, pero eso es porque la persona pone la denuncia, y es un derecho fundamental, también, no solamente los padres pueden denunciar, cualquier persona puede denunciar, para que, como en este caso, se pueda aplicar todo el peso de la ley. Si se comprueba que hubo violación, o agresión sexual, porque dice, abuso sexual, toda práctica sexual, por un adulto, o persona de 5 años mayor, para su propia gratificación sexual, y si, por ejemplo, exhibir un video, una fotografía, eso es abuso ya, o utilizar el teléfono, y llamar a una menor de edad, insinuarle, eso es también abuso, pero, si ya se demuestra, que hubo una violación, que es de manera forzosa, y un desgarre, y hay una prueba, hay un testigo, que vio que hubo violación, puede haber hasta 30 años, de cárcel, así lo establece. ¿En este caso, que la misma testimonio de las niñas, la tocó en sus partes, más aportadas, sí, la tocó, las besó, la muestra, hay agresión sexual, y ahí puede aumentar, la penalidad, hasta 10 años, en esos casos, eso es lo importante, porque hay que aportar, los elementos de prueba, en ese caso, y la principal prueba, va a ser, la menor, que va a ser, sometida a una entrevista, en un anticipo de prueba, anticipo es, antes del juicio, que va a ser esas declaraciones, van a tomar, ante el juez, de niños, niñas y adolescentes. Estuvimos viendo, a Juan Taveras, el procurador de niñas, niños y adolescentes, él explica, ampliamente, una especie de, como, digo, desarrolla, una especie de, de información, que contiene, el código, de niños, niñas y adolescentes, en temas, de acoso, de violaciones, y que resulta, que lo que procura, el legislador, en este tema, es que, todo individuo, que supere, la edad, del menor de edad, en 5 años, se presume, que este adulto, tiene la responsabilidad, de velar, conciencia, de velar, por la protección, de niños, niñas y adolescentes, y sobre todo, todo lo que él, promueve, al niño, se supone, que tiene, un punto dominante, claro, su experiencia, la persuasión, el modo, todo eso, se califica, dentro de las violaciones, y se castiga, y si tuvo, penetración o no, ya eso se determinó, ya dijeron que no, las propias denunciantes, advirtieron que no, ahora, un individuo, se aprovechó, de la inocencia, de la superioridad, porque se hacía pasar, por un maestro, y estas niñas, llegó a tocarle, su cuerpo, y yo creo, que son más que suficiente, para que permanezca, un tiempo, en la casa, y la madre, hicieron lo propio, que fue presentar, la querella, ahora, vamos a escuchar, la voz experta, de la doctora, Alfa Janet Frías, psicóloga, psíquico, en el aspecto, psicológico, que efecto, puede esto, causar, en las niñas, los niños, o la adolescente, escuchemos, services, la universidad, También, no, suena, si pero es que, no, es que, y la médica, no, non, Gracias. 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 Es del sádico. Y si tienen daños y secuelas que deben ser trabajadas para que ellas superen esta situación. Es decir que eso tiene que llegar a las últimas consecuencias. Así es. Vamos a saludar a los amables televidentes. Y le vamos a seguir dando seguimiento. Claro. José Taveras, Urbanización Cordero En la mayoría de los colegios De San Francisco, de Macorís Al menos en la escuela Manuel Joaquín Cruz Nada en el lado del Politécnico Salida Villatapia, que pasen feliz día No entendí muy bien el mensaje Pero feliz día, dice William Hernández Como símbolo de nuestra amistad Te mando la primera rosa de San Valentín Gracias, igual Y Belice, hola, buenos días Felicidades el día de San Valentín Igual y Belice de Salcedo Gerard nos envía un San Valentín Es hoy en el ayuntamiento Pagan el 30, supiste, mon Óyeme eso Gerard, ¿qué pasó ahí? Ya estaremos leyendo esta imagen Que ha mandado Gerard al final Esto es de mañana Si iniciamos dándole seguimiento A este delicado caso De estas niñas abusadas sexualmente Volvemos en breve Manténgase ahí, hay más contenido Gracias por continuar con nosotros en De Mañana En este día del amor En este mes de la patria Mes del carnaval Mes de la amistad Les enviamos un abrazo a todos Los que nos permiten compartir el contenido de mañana Y recordarle que L.I.R. es innovar Es lo que nos ayuda a crecer y avanzar en los negocios Brinde la comodidad a sus clientes Todas estas cosas que ustedes necesitan Con la rostizadora de pollo Totalmente cómodo Totalmente fácil de usar De limpiar Y sin hacer muchos regueros L.I.R. comercial A nivel nacional Y aquí en San Francisco de Macorís Encontrarás Toda la comodidad Para tu hogar Recordarle a los amables televidentes Que el WhatsApp aparece en pantalla Para que se comunique con nosotros Y saludar A la señora Iris Ventura Del Alto de la Javiela Que en el día de ayer en la tarde Estuve visitando las oficinas De Telenor Y me encontré con ella Que estaba realizando algunas diligencias Y me dice que ve el programa Que le gusta el programa Que manda saludos a Raquel y a Fulvio Y yo nosotros desde aquí En este día le mandamos muchos saludos Muchos saludos Y dedicamos el programa A usted y a su familia Y gracias por estar ahí Sigue en sintonía A la señora Iris Ventura Y de nuestra parte también Aprovechar para saludar a todos los Franco Macorizanos Nuestras familias En el día del amor y de la amistad Y sobre todo a ustedes Amables televidentes Ya se escucha la música La música de las noticias Con Vladimir Paula Vamos a ver si viene de rojo Muy buenos días Vladimir De rojo completo no Por algunos atuendos Ahí está Ahí está Sí Algunos atuendos Excelente Excelente El pañuelo El corazón Nuestro sentimiento Primero patrio Porque debemos de recordar Que estamos en el mes de la patria Seguimos a todo lo largo Hasta el día 27 Y en el día de hoy ¿Verdad? Claro está Muchos dicen Caramba Pero es un día comercial Es un día sí Pero ¿Por qué no? Una vez al año Por lo menos usted Pues Vestirse alusivo Algún color Un artículo ¿Verdad? Tuenos Que es el color del amor Y de la amistad Felicidades para todos En este día De San Valentín Y recuerde Que más importante Es un saludo fuerte Un abrazo Una felicitación Que lo material Es Julio Claro, claro hermano Y Francis Presente Adiós las gracias ¿Qué tal Francis? Bendiciones para ti hermano Espero que pases un buen día Bien Qué bueno Miren Iniciando inmediatamente Con las noticias En el ámbito internacional Continúan las protestas violentas En Haití Exigiendo la salida del presidente Los enfrentamientos Entre manifestante Y la policía de Haití Continuaron ayer En las protestas Que ya cumplen siete días Y que exigen la salida Del presidente Jovenel Moisés Decenas de comerciantes Fueron saqueados Y unos de setenta y ocho reos Que se fugaron De una cárcel Al sur de Haití Así que Ahí están las imágenes De cómo ha permanecido Haití durante estos días Increíble La tensión Se apodera De los haitianos En ese país Ahí están Las imágenes Miren señores Apresan Confeso asesino De niño de nueve años En Santo Domingo Fue apresado El confeso asesino Del niño de nueve años En un hecho ocurrido El pasado lunes En el ensanche Isabelita de la capital Así que El detenido es Miguel Ángel Reynoso Jiménez Negro De veintiocho años Quien admitió Admitió haber cometido El Ascrimen Caramba Al apuñalar Violar sexualmente Y posteriormente Quemar al niño Además explicó Que luego de cometer El hecho Se marchó de la casa Y fue A un colmado Cercano Por lo que Al escuchar La alarma De algunos vecinos De que la casa Donde residía El niño Se estaba quemando Le pidieron ayuda Para apagar el fuego Así que también Confesó Que anteriormente Había sido apresado Tras ser acusado De violación sexual A una niña De ocho años Otro por asuntos De droga Mientras que Al ser depurado En los archivos Policiales Figura con registro En los años 2012-2013 Por robo En casa Habitada Así que Es un monstruo Este hombre Escuchemos Él dice Dije Dije Y él llegó Y entró A la casa Y lo veía Acotado En el mueble Como quien dice Triple Porque lo violó Lo quemó Y lo apuñaló Y entonces Fuen tantas cosas Que le hizo Que nada más No fue que lo mató Todas esas cosas Que le hizo El niño Lo torturó Lo violó Pero como el niño Lo conocía Es lo que hizo Que lo mató Para que no hablara Entonces para que No lo culparan A él Como el niño Lo conocía Lo que hizo Que lo quemó Y dijo Que era un corte Circuito Que el tipo Tenía una ropa En su casa Que no tenía Donde vivir Y que Le bañaba el niño Que el tipo Trabajaba en el punto De droga Que hay al lado Que le bañaba el niño Y que le pasaba La mano al niño Por la cabeza Ahí yo me Hasta me indigné Un poco con él Y esa persona Vino a nuestra comunidad A raíz de otro problema Por eso Y tuvo recluido En la cárcel Están las declaraciones Verdad Mírelo ahí Moreno Increíble Este hombre Wow Miren señores En el ámbito Local Regional Familiares De joven Asesinado En Salcedo Durante Saludan Trabajo De la justicia Y de la prensa Así que Vamos a ver Las declaraciones De Ramón Orlando Familiar del joven Asesinado En Salcedo Adelante Bueno ya La justicia Está haciendo Su trabajo Nosotros como familia Nos sentimos Conteste Con el trabajo Que se está haciendo Hay cuatro detenidos Y no se va a parar ahí Porque ya La investigación Está mucho más profunda No nos han dado Los detalles Pero está más profunda Caerán todos los otros Que todavía faltan En eso Bueno a través De su celular El celular Que El celular Que Que le llevaron A Giorgi Lo activaron Inmediatamente Se 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 sorprendieron Al ser Una llamada Que se hizo Como estaba Eso hackeado Ya inmediatamente Descubrieron La persona La persona Que compró El celular Está detenido Y esa persona También fue Que llevó Donde la persona Que lo vendió Uno de San Francisco Uno de Moca Y los otros De San Francisco Las mujeres De Moca También Agradecemos a ustedes A todos los medios De comunicación A ti Yurele Que ha empeñado Mucho La situación Con nosotros Estamos Conteste Con todo lo que Ha hecho La prensa Con nosotros Ahí están Las declaraciones Del pariente Del obsiso Mujeres Agredidas Por hombre Que supuestamente Manoseó Su hija En San Francisco De Macorís La denuncia Fue Hecha ¿Verdad? Dice que fue Golpeada Por un hombre Que manoseó A su hija Menor de edad En un hecho Ocurrido En el mercado Municipal Escuchemos A Mireia Morán Mejor conocida Como la sexy Víctima De agresión Adelante Yo iba Con la niña Mía Y este señor Vino Y me le tocó Su nalga Me le tocó La nalga A ella Y yo le pregunté Por qué Me le tocó La nalga Y él sacó Un bate Y me entró A batazo Él trabaja Ahí Porque yo Todito Lo conocen Entonces Él La acosa Sexualmente La acosaba Le 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 dieron Y a ti ¿Qué te dijo Ella? Él me dijo Que me iba a romper Los brazos ¿Pero por qué? Porque simplemente Le dije Porque estaba Defendiendo A mi hija Porque mi niña Menor de edad Yo no puedo permitir Que ningún mercador Me le agarre La nalga A ella Que ese hombre No puede estar Tiene que Yo quiero justicia Contra ese hombre Que lo metan Para eso Porque él es un abusador Bueno Bueno ahí están Bueno ahí están las declaraciones Miren Vamos a ver Entonces Que nos dice Esa niña Que supuestamente Fue manoseada Acosada sexualmente Por ese hombre Que labora Según la madre De ella En el mercado Municipal Y la agredió Escuchemos Yo iba cruzando Siempre tú lo has dicho Así La primera vez La primera vez Yo iba cruzando Y me lo dijo Entonces yo le dije A mi mamá ¿Qué hizo tu mamá? Se puso a discutir Diciéndole Que yo soy una niña Que no se pase conmigo Entonces agarré un palo Y le dio un palo ¿Entró el palo tu mamá? Sí ¿Cómo se llama ese comerciante? ¿Te lo conoces? No Aquí está señores Increíble Así andamos Hombre víctima de asalto En su vivienda Denuncia negligencia policial Hablamos del casacandista Miguel Vázquez Víctima de un asalto Según él Hace ya cuatro meses Y no se ha hecho nada Adelante Cuatro meses Que el caso me dio Un caso de De una maldita grande Donde pedí todo Y todavía hasta ahora No me han dado respuesta Porque todavía hasta ahora No se han atrapado Los ladrones Donde La policía Y mi interés público Saben quiénes son Y no han podido Dar con ellos Yo quiero al coronel Ogano Que entró nuevo A ver si él Pone de su parte Y me Atrapa por lo menos A esos delincuentes Porque No estoy tranquilo Hasta que ellos No lo cojan Que si ellos quieren coger Ellos lo cogen Ellos tienen ubicación Más o menos De tan ellos Y todavía no me han dado respuesta Yo estoy preocupado Porque ya van cuatro meses Y yo no quiero que el caso Caiga en el limbo Como siempre están Esperando que Que caigan por cualquier cosa De la vida Si no yo quiero que caigan Por este caso Que ellos le pongan atención Y me aclaran en este caso Y me aclaran en este caso Por favor Bueno ahí están Las declaraciones Del casacambista Miguel Vázquez Fiscal titular Imparte conferencia En Politécnico Así que vamos a ver En el momento En que la magistrada Ahí está Es Marley Rodríguez Impartía esta docencia O mejor dicho Esa charla En el Politécnico Adelante Si nosotros En unas relaciones Que hay dentro Del mes de la patria En el Politécnico Tenemos toda una planificación Y para nosotros Es Marley Rodríguez La magistrada fiscal Del distrito judicial De Duarte Es un ejemplo A los jóvenes Que están recibiendo Esta charla Aquí tenemos dos vertientes Son los jóvenes Responsables De los consejos De curso Elegidos por su compañero En cada curso Y ellos van a servir De facilitadores De las palabras De ejemplo Que Es Marley Le está presentando Pero recuerden Que no basta Con que ustedes A la fiscal En el día de hoy Le manifiesten Esas palabras Sino que ustedes Como ciudadanos Que ustedes Como juventud Son los comprometidos A dar ese plus A hacer lo mejor Como ciudadanos Y que en el día De mañana Cuando ya Ya esté un poquito Más mayorcita Yo pueda ver A la juventud Pueda ver Al ministro De administración Pública Pueda ver A la próxima fiscal Y me digan Si yo la recuerdo A usted Por una charla Que usted dio A presa Implicado En asesinato De joven En esta ciudad Saturnino Enrique Cruz Alias Nino Fue capturado En medio De allanamiento En la urbanización Toribio Camilo Está implicado En el asesinato De Rodney Meléndez Alias Lima En fecha Del día 7 De junio Del 2017 Acompañado De Hungría Vargas Alias Ninja Quien hace unos meses Fue condenado A 30 años Por el hecho Veamos Mediante autorización Judicial Procedimos A ir A la Toribio Camilo Al final Del lado izquierdo En la calle Específicamente En la calle F De la misma Y Conducimos Bajo arresto Al nombrado Nino En virtud De que tenía Una orden de arresto Ya específica Por la muerte De un ciudadano Llamado Ahora mismo El nombre De Lima Fallecido Y Además Encontramos Una cantidad Específica De porciones De un Colvo blanco Que se presume Es cocaína Específicamente 86 Porciones Envuelta en papel De funda plástica Con rayas rojas Y rayas azules Ahí está el joven El obsiso Señores Así que queda Presado La otra persona Vinculada Miren Estudiantes Exigen Exigen Cumplimiento A demandas Del liceo Aquí en San Francisco De Macorís Hablamos del liceo Manuel María Castillo Ayer protestaron Veamos Estudiantes Estamos exigiendo Nuestros derechos Del centro Que nos ofrecen Plazo y plazo Y no nos traen Nada En el centro No hay agua En los baños No hay papel De baño En los centros Los cursos Están deteriorados La comida Demasiada mal Y estamos exigiendo Nuestros derechos No hay medicamentos Desde el 3 de diciembre No hay nada Cada vez que un estudiante Está malo No hay que darle No hay nada Para darle a los estudiantes Estamos luchando Para un mujer Para venir Para nosotros mismos Estudiantes del liceo Manuel María Castillo Están las imágenes Y declaraciones De la manifestación Por parte de los estudiantes Del liceo Manuel María Castillo Aquí en San Francisco Exigen Un maestro De matemática En la escuela En el liceo Manuel María Castillo Así que Ahí vemos Las imágenes Señores Y vamos a ver Lo que dice ¿Verdad? Para la escuela Ángel García Moya De la comunidad De Colón En San Francisco De Macorís Número 7 Así que exiquen Lo que es Ese maestro De matemáticas Señores Ahí vemos Las imágenes Escuchemos Las imágenes De la comunidad De la comunidad Lo que dice ¿Verdad? 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 Las imágenes De la comunidad Que es No, no, no. Ahí está, señores. Miren en otro orden, continuando en ese mismo ámbito educativo, denuncian problemática en esa escuela de la comunidad de Atillo. Se trata de la escuela Altagracia Grullón de la comunidad, referida a comunidad. Veamos. Como estudiante yo les dijo al ministerio que no construyan la escuela. Ya estamos en una situación que ya no aguantamos, por eso le hicimos este campamento. Ya no nos, ya no, no tenemos como área de desenvolvimiento. Invitamos o le hacemos un reto a Navarro para que él venga a pasarse un día aquí, sea que esté lloviendo o calor. Si está lloviendo le aseguro que se va a ir con los zapatos mojados. Y si es calor o sol, se demalla dos o tres veces porque no se aguanta la calor. Las autoridades de educación llevaron esta escuela a la modalidad jornada escolar extendida, prometiéndonos que en tres meses esta escuela iba a estar intervenida, construida casi en su totalidad. Y miren la situación que tenemos aquí, un curso todavía debajo de ese árbol. Cuando llueve se nos inundan las aulas, también el baño, tenemos un solo baño para ambos sexos. El problema de las aulas, cuando un maestro está explicando un tema, el que le queda al frente y al lado es un problema. Esta será pacífica por el día de hoy, pero si no, no construyen nuestra escuela, vamos a irnos a la calle porque ya está bueno de esperar y esperar, nuestros hijos se demalla cada instante. Ustedes con tantos cuartos que manejan de estado, inviertan aquí un poquito para poder pasar de grado. Ahí está. Increíble la situación de ese centro educativo en la comunidad de Atillo. Realizan sorteo de obras presupuesto ayuntamiento de esta ciudad. Marianela Lora, directora del departamento de planificación, ofrece la información. Adelante. Estamos muy organizados para este proceso. Los ingenieros están respondiendo. Hay inscritos ya 104 ingenieros. Esperamos en el día de hoy y mañana. Sabe que todo lo dejamos para último. El sorteo se realizará el jueves 21 de febrero de 2019. Comenzaremos el registro de participantes a las 10 de la mañana y el sorteo estará realizándose más o menos a las 12 de mediodía. Con la invitación del ingeniero, del arquitecto Guarionés Cómez, presidente del Código Nacional, un notario, el comité de compra y contrataciones de este ayuntamiento y el alcalde municipal. ¿Qué tal, señores? Miren, recordarles a todos y a todas que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Grandi Land. 100% purificada con sistema Osmosis. Es tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. Porque no es lo mismo un galón de agua que un galón de agua Grandi. Exquisita. Agua Grandi Land. ¡Qué bueno! Señores, no hay tiempo para más. Gracias por habernos permitido llegar hasta tu hogar. Que tengan un lindo día. Feliz día del amor y de la amistad para todos y todas. Ha sido todo por el momento. Compañeros del alma, Francis, Julio y a Raquel, si está por ahí también. Felicidades, amiga. Bye, bye. Muchas gracias, Vlad, y por este parte noticioso. Que pase un feliz día de la amistad y del amor. Y en ti, entonces, también damos la bienvenida a nuestra compañera Raquel Ortega. La mitad. La mitad, la mitad de ustedes. Así es. O un cuarto. Mitad. Mitad. Hola, buenos días. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Buenos días a ustedes, amables televidentes. Hoy es día de San Valentín y ese santo que se dedicó, según la historia, a cazar en secreto. A unir a las personas, a parejas, en el amor. Y bueno, que le trajo consecuencias, sobre todo, de prisión, muerte a este santo. El santo del amor y la amistad. ¿Y la tradición de la flecha de cupido? De flecharle, pero con el amor, no es literalmente. Porque hoy día sí que literalmente se está matando a las mujeres. No es así que se quiere que se mate de amor. No, hay muchos que creyeron que se trataba de una flecha real. Y lo cree todavía. Y que era traspasar y matar. Y que si no es mía, no es de nadie y hay que matarla. Ya, definitivamente. Una locura total. Pero hay mucha historia de hombres valerosos que he tenido el placer de escuchar y de conocer. Y la verdad que lo que han pasado en su relación, y hoy son felices en otra relación, dejaron eso hasta ahí. Es de mucha valentía. Claro. Pero no solamente eso, sino formación y no debe ser valentía o reconocimiento, sino que debe ser lo correcto. Así es. Alejarse, romper eso y hasta luego. Seguir para adelante. Tienen un hijo, tienen dos hijos o no tuvieron nada mejor. ¿Cuántas familias son felices? Correcto. Familias con... Pedirle a Dios que no evite pasar por esos trances, pero creo que debe cultivarse. Cada día, en el amor, comprensión y sobre todo en la confianza. Y al respeto fundamentalmente, al respeto al otro. Ayer, en estos días he estado en el Palacio de Justicia y he visto la cantidad de divorcios, señores. Las audiencias primarias son divorcios en los dos tribunales. Bueno, del ideario de nuestro Patricio Juan Pablo Duarte en el Mes de la Patria en el tema de la amistad, nos pregunta, ¿Tienes amigos? Espíralos, prepáralos, porque los días que se acercan, procura que no se descarríen, pues va a sonar la hora dura de anularse para siempre. La hora tremenda del juicio de Dios y el providencial no será vengativo, pero sí justiciero. Eso nos recuerda el Patricio Juan Pablo Duarte, preciso analizar, reflexionar en este día. Bueno, muchachos, muchas informaciones, feliz día para todos, feliz día del amor y la amistad. Igual. Que sea siempre, que perdure el amor por siempre, no solo un día comercial. Mucha noticia, Francis. Sí, en el orden internacional, Haití, protestas violentas, en Haití exigiendo la salida del presidente. Ya aquí se está... Llevan siete días. Formando una real crisis de escala que creo insostenible o de sin control. Bueno. En el día de ayer también fue el jefe militar apresado, apresado en Haití, quien era el hombre fuerte del narcotráfico en Haití, llevado a Estados Unidos. Y eso es importante, aunque no está ahí en la indicación, pero tengo los datos y le voy a pedir a producción que si es posible, busquen el apresamiento del jefe del ejército de Haití, que al parecer estaba buscado por la DEA. Eso quiere decir que lo que está allí en Haití es inviable y que los países que se comprometieron a restaurar Haití en Haití, vengan y hagan lo propio. No le pueden dejar eso a República Dominicana solo. Ya la parte nuestra lo hemos hecho por encima de nuestras capacidades. De hecho, compartimos salud. El Sistema Nacional de Salud lo compartimos con ellos, sin ningún tipo de documento, sin ningún tipo de... simplemente porque aquí la solidaridad ha brotado por encima de lo que nosotros, lo que estamos observando y somos oposición de esa permisibilidad de entrada, a la vez vemos que hay una situación humana y no nos podemos negar a que somos el país más cercano y sobre todo de mejores condiciones donde cualquier ser humano le gustaría estar y no allá. Pero no podemos, no podemos. Muchos aplauden esta protesta de la forma de cómo la están escenificando cientos y cientos de ciudadanos haitianos saliendo a la calle con un desorden total. Están quemando vehículos, están quemando estaciones, negocios. Y cuidado si se topan con un opositor que lo queman en la calle también. Ya hay muchísimos heridos contados. Siete muertos. La agencia española EFE ha dicho en el día de hoy que ya ha cerrado las puertas a la embajada dominicana allá. Eso todavía está por confirmar, hasta las autoridades no han hablado de ese tema. Temprano supongo que lo harán. Entonces, pero hay muchos que aplauden esa forma de protestar. Hay muchos que dicen que eso es una manera excelente de protestar contra los corruptos, contra los políticos corruptos de su país. Creo que es un derecho de todos los ciudadanos protestar, exigir reivindicaciones, exigir calidad de vida, exigir que la cosa pública bien se administre, pero también es un deber de no destruir lo que ya tenemos. Así es. Y además no arrancarle la vida a otros en un escenario de esa magnitud de cómo está. Siete días. Ya es una semana de actos violentos. Allí no hay un estado real. Un desorden total. Allí no hay un estado real, ni ha existido. Incluso hubo esas elecciones, un intento de restablecer las instituciones en Haití para ver si se ve un estado real. Pero es un estado que a la vez que fue intervenido, luego del derrocamiento de Aristí por la Minustad, también lo han abandonado a su suerte. Y una de las partes luminosas de la República Dominicana fue crear Cefron con todo y su problema. Así es. Porque lo que querían era abolir la guardia de aquí, la guardia de allá y hacer una. Bueno. Y eso hay que reconocérselo a Leónel Fernández que la idea era un despropósito. Bueno. Y se creó el Cefron para que existiera una guardia especial de la frontera con inclusión de la Minustad. Pero ellos allá y nosotros aquí. De lo contrario era, si era arrasar con la división fronteriza. Que ese era el plan del grupito que asusa y paga cuarto para que aquí se meta. O sea, nosotros caigamos con todo. Precisamente por ese tema, ayer entrevistaron a Luis Abinader y él dijo, no, es un llamado a la comunidad internacional que tiene que acudir. Está correcto. Que tiene que acudir a resolucionar. Ayudarnos. Ayudarnos, porque nosotros no podemos. Bien. Pero antes de que pase de tema, bueno, penoso, ya los resultados se están viendo de esta protesta, 78 sreos se han escapado de una cárcel, saqueo a cientos de comercios en Haití. Entonces, ¿para dónde vienen esos sreos? Aquí. Tenemos de los 700. La cárcel del sur de Haití. De los 700 que se fugaron con el terremoto. Todos se escaparon. No sabemos dónde están. Dicen que estos sreos que se escaparon, que si Frido Párez Pérez dice que son 70, que fue que lo dejaron salir por el hambre, que no tenían qué darle de comer a la cárcel. No hay estado, señores. Ahí no existe con quién hablar. Pero aprovecharon el escenario de desorden. Sí, sí. Mejor escenario para ellos. Yo creo que la comunidad internacional, ahora con la situación, debe apresurarse, proteger a Moniz y buscar una salida. Y si hay que establecer un mecanismo de transición, como está pasando en Venezuela, que esté bien o mal el desenlace, lo estamos pidiendo de que sea de paz. Claro. Aquí en Santo Domingo, señores, se apresó al confeso asesino del niño de 9 años de edad. Bueno, qué doloroso. Este hecho que ha consternado a toda la comunidad. Tú sabes que cuando llegan a la cárcel, ese tipo de tipo, le hacen la misma... Claro, lo reciben muy bien. Este señor... Mírenle el rostro. Ese señor, Miguel Ángel Reynoso Jiménez, alia negro de 28 años, lo penoso de lo que está pasando es que el sistema no está funcionando. ¿Por qué? Porque ya le había estado detenido, apresado... Por violación sexual. Por violación sexual. También este señor tenía expediente de asunto de drogas, pero también tenía expediente en el archivo de la policía por robo a la casa. ¿Qué hacía suelto ese animal? Tres fuertes. Entonces, este niño de 9 años, solo en la casa, lo tortura, lo viola, lo quema, lo asesina. Apuñalado. Apuñalada. Es por eso que nosotros estamos pidiendo que ese código penal tiene que rápidamente entrar en vigencia y modificarse. Eso no puede seguir así. El sistema cayéndonos encima. Ese hombre no pudiera salir nunca de la casa. Nunca. A cadena perpetua. No estoy ni estaré nunca de acuerdo con asesinar, con matar a nadie, que esa no es la solución. Pero sí, de medidas drásticas como cadena perpetua y otras. El deseo no, 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 no. Desde el 2012. El deseo no nos falta para, ojalá... Sí, yo sé, y en la eliminación. Yo no me imagino... Partirlo en pedacito en un parque. En los zapatos, en los que ven de esos familiares, de ese niño que ha muerto de esa forma atroz. Si tú te encuentras con ese... Se lo come a pedacito. Mira, yo creo que ciertamente la sociedad dominicana, el botón de pánico tiene que encenderlo. Tocarlo. Alguien lo tiene que tocar. Y por un grupo de gente esa ley no se aprueba. Y la reacción de la autoridad simplemente se basa en tener una buena estrategia de comunicación de la institución hacia afuera y alientan y pasan mano. Y no tienen la más mínima idea de cómo afrontarlo porque sabemos también que parte de muchos, esto no es solamente eso. Este individuo ha confesado y ha dado todo lo que ha hecho ahora que la sociedad, el ministerio público establezca un mecanismo y que no se diluya en tecnicismo de defensa con un defensor público tratando de buscarle la libertad todavía. Al confeso. Caso como eso ponen en jaque a las autoridades dominicanas. El sistema está fallando. El sistema, la vulnerabilidad que tiene, las deficiencias que manifiesta, grandes, 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 porque cómo es posible con tres casos de robo, de violación sexual a niña de ocho años, entonces él está como sin nada en la calle. Sabía que el derecho de familia en Argentina ha avanzado mucho, incluyendo algunos mecanismos de sociedades en donde, tú sabes qué, lo indican, se ha mudado en el barrio una persona que tiene esta característica. Bueno, pues ojalá que no salga de la cárcel otro que fue apresado también por asesinato, fue el joven Saturnino Enrique Cruz, alias Nino, capturado en medio de allanamiento en la Toribio Camilo. Bueno, aquí saben así que están capturando a mucha gente, muchos delincuentes, porque los que fueron apresados y se dieron a conocer ayer, los involucrados en el caso del joven de San José de Conuco, George Lin también fue aquí que fueron apresados. Así que la policía tiene que trabajar y el ministerio público también fuerte. Tienen en cuenta en sus atracos, han creado una economía pequeña o grande en la cual ellos tienen con qué comprar un carro de eso de gas y donde tienen para pagar una casa y se mudan. Eso hay que tener cuenta también cuando se le va a rentar una casa a alguien. Deberían buscarle su historial, pedirle un documento de esto para ver cómo es su comportamiento. Y miren algo, pasando rápidamente, antes de irnos, vimos las reclamos que los jóvenes de la Manuel María Castillo están haciendo respecto a sus demandas. Pero esto es después, que le hemos reprochado. Por varias semanas. Por varias semanas y vamos a seguir hasta que ellos estén dentro, no afuera en la calle. Que se dejen de vagabunderita. Y a los padres, el ministerio de educación tiene que amonestarlos. Porque no están ayudando. El sistema se compone de todos. No es solamente... Porque estamos dejando al libre al río de estos muchachos. El maestro entonces, si viene y los reprende, viene el papá a pelear contra el maestro. Ahí se aparece. Ahí se aparece. Pues yo le pido a la directora regional que se olviden de reglamento interno y de todo y pongan la disciplina. Y ya que ayer se firmó el acuerdo regional de educación, el punto 6 establece horarios, cumplimiento del currículo, porque lo he leído. Y pongamos la regla en la casa. Cómo no. Y esa vagabunderita de que ahora salí como reclamando de que agua y cosa. Eso se resolverá. Para justificarse de alguna manera. Pero tienen que entrar a las 7 y media y oír el canto de la bandera y expizar la bandera. Cómo no. En el WhatsApp nos escribe el número que termina en 7034. 7034. ¿O ya el de Wendy lo habían leído ustedes? Esa postal. No, esa no. Muy bien, pues Wendy, gracias por esta postal de San Valentín que nos han mandado a todos. Muchísimas gracias. Bendiciones para ti también. El número que termina es 7034. Mis muchachos, buenos días. Me siento regocijado al ser un fiel televidente de este prestigioso programa. Muchas gracias. En la televisión dominicana no hay nada que buscar, ya que los noticieros están condicionados. Solo a informar lo que ellos quieren que la población escuche. Ustedes marcan la diferencia. Es el licenciado Pascual A. O'Neill, abogado penalista desde Samaná. Muchísimas gracias, Pascual. A los amables televidentes contigo, Pascual, colega. Un abrazo grande. Saludos a todos. A todos los amanenses. Así es. Gracias, Sinaí de Jesús, de la Ensanche Abreu. Nos manda esta postal de Feliz Jueves para usted también. Gracias. El profesor Jean Paredes, buenos días, mi gente. Yo opino en las redes. A propósito de la firma del Pacto por la Mejora de la Calidad Educativa, pura publicidad, ya que en muchas escuelas no hay ni papel de baño. Las autoridades, bien, gracias, siempre dicen que se le terminó el presupuesto. Además, yo pregunto, ¿qué hace el ministro y los demás funcionarios con el 4%? ¿Que los directores de escuela tienen que mendigar hasta fundas de agua a los alcaldes para que los estudiantes no se mueran de sed? La mejoría de la educación, dice él, solo está en la mente del ministro. Ahí está y sigue, es un poco más largo. Elvis Alberto escribe también, dice, feliz día de la amistad, bendiciones mil. Que papá Dios te bendiga. Muchas gracias a usted también. Y Dania, de los maestros, cerramos con Dania. Nos manda buenos días y bendiciones y felicidades. Para ti también, Dania, un abrazo grande. Igual. Nos toca una pausa, señores. Retornamos con más aquí en la mañana. Gracias por permanecer con nosotros. Acá en de mañana llegamos al momento del café caliente. La entrevista central tenemos con nosotros a un querido amigo, comunicador, empresario. ¿Qué más eres? Gerente general del Seguro Nacional de Salud. Sobre todo un ser humano, amigo de ustedes. Amigo, por supuesto. Feliz día. Muchas gracias. Tienes el color rojo en tu camisa. ¿Tú tienes muchos amigos? Lo traje para impresionar. Para impresionar. ¿Tienes muchos amigos? Buenos días, bienvenido. Sí, muchos amigos. Muchos amigos. Pero más amigas. Más amigas. Las mujeres son más leales, aunque los hombres tal vez piensen que... Ay, ay, ay. Dilo duro, dilo duro. Que no lo escuche mi compañero. Son más leales las mujeres. No, definitivamente. En la historia de mi vida, las traiciones han venido de hombres, no de las mujeres. Ay, 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 ay. Sí, eso es cada quien tiene casos muy particulares. No te puedo decir, pero es verdad. Bueno, gracias. Sobre todo el que lidia en el que hacer política. Sí, ay, ay, ay. Sabe de lo que... O sea, el que disfruta la traición, la saborea. Tú me lo dices o me lo preguntas, porque lo hemos vivido bastante en esas libres y todavía somos conocidos. Yo hasta llegué a definir las causas por las que se pierde un buen amigo, un buen hermano. Una de ellas es la muerte. Fundamentalmente, sí. Otras de ellas es... A veces se van del país y se distancian, pero no necesariamente se pierden. Se pierden. Ahora, si te lo nombran en un cargo en el palacio, un cargo ministerial. Frank, usted... Pero es por la ocupación. Lo que yo hago... ¿Usted tiene un cargo de funcionario? Gerente General del Seguro Nacional de Salud. Y nos vienes a hablar, además, y agradecemos este entremés, sobre todo, que nos ayuda a fortalecer el lazo de amistad. Pero, ¿cuáles son las novedades que tiene el Seguro Nacional de Salud? La noticia más importante en el ámbito de la seguridad social se ha producido este año. Francis es abogado. Conoce, probablemente, que la ARS estatal de NASA y las ARS privadas tienen 10 años, 10 años de confrontación por el tema de con quién deben afiliarse los empleados públicos. La ley es 8701, que crea el sistema de seguridad social y que creó todos los órganos del sistema. Establece en el artículo 31 que los empleados públicos de las instituciones autónomas o descentralizadas son empleados de SELACI, son afiliados de SELACI, pero las ARS privadas, desde el principio entendieron que eso era una negación a la libertad de elección. Yo tengo derecho a estar en la ARS, que sea. Entonces, ese tema, yo no quiero... No voy a... Entraríamos en un debate... No quiero estar en opiniones en relación... Constitucional. Exacto. Pero lo que establece la ley es que son empleados de SELACI. Afiliados. Entonces... Se logró. No, se fueron al campo jurídico y ya se agotó el último recurso. El Tribunal Constitucional recientemente dictó una sentencia en la que ratifica que los empleados públicos son del Seguro Nacional de Salud. Por tanto, yo estoy en este espacio para decirle a todos los empleados públicos, aquí no hay empleados públicos, el más parecido es Julio, pero no lo es, a todos los empleados públicos que vengan a CENASA. Muy bien. Que vengan a CENASA confiados, porque no vienen a cualquier ARS, vienen a la más importante ARS del país, vienen a la administradora de riesgo de salud que dice en su lema que su ganancia es la salud del pueblo dominicano, la salud de los afiliados. CENASA no busca ganancia. En consecuencia, por esa mística, por esa filosofía de compromiso de servir a la salud del pueblo dominicano, CENASA no niega cobertura, no rechaza dar la cobertura que establece el catálogo de servicios, sino que vamos más allá muchas veces de la cobertura. Es decir, Julio tiene un problema, es afiliado del régimen contributivo y el catálogo de servicios le dice que este procedimiento no está en cobertura o que él tiene que pagar una diferencia de X cantidad. Y Julio no puede porque hay gente pobre. Todos esos empleados del ayuntamiento son gente pobre y tienen un seguro contributivo. ¿Tienen un salario pírrico? O el 20%, el copago del 20% de 200 mil pesos son 40 mil pesos. Yo quiero que tú me digas, Alex Díaz me llamó hace unos días por el caso de la fallecimiento de Rafelito, que fallece en un centro médico local y no entregan el cadáver porque tiene que pagar una diferencia. Una diferencia. Para la familia de Rafelito, 20 mil pesos es mucho dinero. Es mucho dinero. Mucho dinero. Bueno, pregúntate cuánto. Yo llamé a una auditora, la auditora fue al centro médico y entregan el cadáver. ¿En qué ARS privada se produce eso? Esos no son sus problemas. Ese sentido de solidaridad, de compromiso. Eso es claro. Entonces, no los empleados. Rafelito, quien padezcan. Deben venir, deben venir, porque la ley lo establece y vamos a establecer los mecanismos informáticos para que sin violar derechos adquiridos, poderlos traer de forma masiva. Ahora, si vienen, no por tu propio, por su propia iniciativa, como dicen, el que da alante dado ese, el que cruce el río alante bebe agua limpia, es si yo puedo entonces tomarme el tiempo para decirle quién es en ASA, para decirle, por ejemplo, puede ser que el director de una oficina regional, ¿qué te digo?, un director regional de agricultura, por ejemplo, puede decir, nosotros no podemos ir para allá porque nosotros donde estamos tenemos un plan complementario. Y entonces yo digo, pero Senaza tiene cuatro planes complementarios, uno de ellos, premium, con categoría de hotelería. Senaza es una institución tan moderna que yo digo que el día que el Estado Dominicano, todas esas instituciones se parecan a Senaza. ¿Que hicieran las otras que estarán a Senaza? Ah, por supuesto. Esa es la cuestión. Bueno, tú te refieres a organización y administración, porque aquí hay otros ejemplos que pudimos verlo a través del tiempo y que son muy pocas de las instituciones que se han descentralizado y que tienen operaciones y siendo estatales parecen empresas privadas, banco de reserva, aduana, impuestos internos. Es decir, que son empresas que incluso han tenido la astucia de proyectar esa organización al punto que hay profesionales que prefieren trabajar ahí en el sector público que en el sector privado. Mira, Frank, lo que tú decías... O sea, llega aquella vieja teoría económica de que el Estado es un mal administrador. No, no. Senaza la hecha. Senaza le reivindicó al Estado. El Estado es un mal administrador. Quizá es la única institución que se maneja. Usted es un mal administrador. Si usted es un político corrupto y lo nombran al frente de una institución pública y usted es incompetente y ladrón, pues tiene que ser mal administrador. Claro. ¿Cuánto se estima deberán ser afiliados o afiliarse al Senaza partiendo de esta premisa? Bueno, tú sabes que Senaza tiene un millón de afiliados del régimen contributivo. Acababa, lo dijiste aquí en una ocasión, ¿cierto? Claro. Tiene más de un millón de afiliados del régimen contributivo. Ahí hay mucha gente que es empleado público. Sí. Por ejemplo, yo soy empleado público. Correcto. Y estoy en Senaza. ¿Y subsidiados cuántos hay? Uf, cuatro. Cuatro millones. Entonces, se calcula que aproximadamente... Pues se hace necesario para la sostenibilidad que vengan esas cantidades, porque si hay cuatro millones de subsidiarios, no van a quebrar. Esa es la esencia. Ese es el pensamiento. No van a quebrar. Ese es el pensamiento fundamental. Nosotros tenemos que manejar cuatro millones de afiliados del régimen subsidiado, gente extremadamente pobre, con una cápita de... Miren a Venezuela. Es una pequeña. Claro. Entonces... En el caso del hospital famoso de... O el centro médico famoso de Santiago, que el Estado tenía ahí también participación... Tenía, tú lo dices. ¿Salió que ya vendió esa participación? Sí. ¿Con el seguro de Senaza se puede accesar? El privado, sí. Claro. Con el público, ¿no? Con el privado en todo lado aquí. El público, ¿no? En cualquier centro médico. En el público, tú vas al... Con el seguro subsidiado, tú vas a un centro público, si es referido, porque el centro público no tenga la capacidad resolutiva. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos un contrato con Secanor. ¿Secanor? Sí. Con el doctor Federico Campos, para tratar casos de emergencias cardiovasculares. Porque ellos tienen un plan como de servicio de solidaridad con ciertos pacientes. La fundación tiene, además, un plan de asistencia social a la gente pobre. Pero lo tenemos porque el hospital San Vicente no tiene capacidad instalada en este momento todavía. Fran, permítame que doña Felicia entre con el café. No quiero que se le vaya a enfriar. No, no, por supuesto. Este cafecito riquísimo es el de doña Felicia. De doña Felicia, ¿puedes continuar? Sí. Buenos días. Buenos días. Felicia de la amistad. Amé, igual para usted. Felicia, gracias. El San Vicente no está todavía en capacidad de hacer un cateterismo. ¿No? No. No tiene los... Gracias, Felicia. No tiene los médicos. Pero el San Vicente más tarde y más temprano lo va a hacer. Ya están haciendo doble. Tienen un tomógrafo el más moderno de la región. Que no... Son fotografías de los órganos que te toman. Con detalles microscópicos, visibles. Un tomógrafo de alta calidad. ¿En el hospital? En el hospital San Vicente está haciendo sonografía, endocopía, colonocopía. Y un día de esto va a ser cirugía cardiovascular. El día que haga cirugía cardiovascular, nosotros terminamos el contrato con el sector privado. ¿Por qué? Porque el sector público es el responsable de la salud de los afiliados del régimen subsidiario. Ojalá fuera... Ojalá llegáramos a un estadio en que todos los ciudadanos podamos confiar en los centros de salud pública. Porque tienen tanta competencia como los privados. Eso va a hacer que el costo del servicio de salud va... Correcto. Y va a hacer, además, que la calidad del servicio sea mejor. Fran, pero en la forma que lo ha planteado el presidente, con la deficiencia, porque tú estás hablando de lo que sería lo ideal o de lo que vamos a llegar. Hacia donde vamos, tenemos que llegar. A donde debemos de llegar. Hacerlo hoy, ciertamente, aún, que él diga que somos un poco parejeros y comparones o algo así, ¿cómo fue? Sí, sí, por ahí iba el término. Como que somos un poco... Nos privamos mucho los dominicanos y no nos gusta ir a los hospitales. No nos gusta ir a los hospitales. Igual. Pero son esas, las debilidades que ponen a uno... Bueno, eso lo dijo el empleado número uno del Estado. Que él no va al hospital ni sus hijos, ni su mujer, ni nadie, ni su familia. Pero verlo en su casa. Me gustó ese señalamiento porque muchas veces nos olvidamos que cuando hablamos del presidente creemos que es tan superior. No, el presidente. Ese es el empleado número uno del Estado. Ese es el ejemplo. Ese debe ser. El ejemplo. La norma se dice. Pero debe ir al hospital, no a Miami. Antes de que se nos vaya el tiempo, la música nos lo indica, que ya estamos casi terminando. ¿Qué pasa con las instituciones públicas que tienen su ARS privado? Como por ejemplo, Tawaz. No, la ley, la ley está clara. Ya con ese. Que todos los empleados públicos. Son públicos. Son de Senasa, excepto. ¿Excepto? Aquellos que tienen ARS de autogestión. Colegio médico, los maestros. Colegio médico, lo que pasa es que esas ARS de autogestión y de los gremios son insostenibles financieras. Pero viven quejándosele. Son insostenibles financieramente. Los profesores que no funcionan. Y al mismo tiempo tienen una limitada red de prestadores. Entonces los propios miembros, algunos están por solidaridad con su gremio. El maestro por solidaridad. Y obligatoriamente le descuentan eso. Al igual como los empleados de la UAS. Así es. Es obligatorio. Pero ellos están viniendo voluntariamente. Ustedes tienen cobertura de medicina, de medicamento, cobertura de farmacia. Sí, el régimen contributivo, el básico. Tiene un tope de 8 mil pesos al año. Es poco. Pero eran menos, eran 3 mil los otros días. Lo aumentaron a 8. Y no lo consumen, lo ponen para el otro y lo voy a acumular. Eso es una receta. Lado de la acumulación. Eso se discute. Eso es un robo para mí. Gracias, Frank. Gracias de tu casa, por supuesto, Telenor. En donde laboras también. Claro que sí. Eso será. Eso será ya ahora en la pausa. Gracias, Panteada. Gerente regional de Seguro Nacional de Salud. Senasa ha venido a traernos buenas nuevas. Nos vamos a una breve pausa. Retornamos con más aquí en de mañana. Quédese con nosotros. Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Bueno, bueno, después que Frank se fue, dejó esto aquí caliente. Frank es muy ameno, muy chévere. Muy ameno. Muy chévere, muy menos. Bueno, yo debo recordarles a las chicas, a las damas, no importa la edad, pasen por Adasa Elements. El vestido para usted, por supuesto, estar en cada uno de los eventos, fiestas, actividades importantes, celebraciones del Día del Amor y la Amistad, lo encuentra en Adasa, tienda de vestidos. Estamos aquí en San Francisco de Macorís y en Santo Domingo. En San Francisco, en la calle 27 de febrero, casi esquina Salcedo. Calle 27 de febrero, casi esquina Salcedo. Ahí estamos con todos los atuendos, los colores, la tendencia en todos los sites para las más gorditas. Ahí tenemos también sites para ellas también y para las flaquitas también, para todas tenemos un atuendo. Miren qué hermoso uno de estos vestidos que he mostrado y este azul radiante que tengo en el día de hoy. Nos puedes llamar para mayor información o mandarnos un WhatsApp al 809-841-9955 aquí en San Francisco. En Santo Domingo, 809-952-2150. Realizamos servicios a domicilio y entrega inmediata. Enviamos a todo el país. Así es que a tienda de vestidos Adasa Elements te viste adecuada para cada ocasión. L.I.R. es innovar, es darle las facilidades a todo el hogar. Todo el hogar, lo que usted necesite, lo va a encontrar en L.I.R. Comercial. Brinde la comodidad que sus clientes necesitan con la rostizadora de pollo. Totalmente fácil de usar, limpiar y sin hacer nada de regueros. Rostizadora de pollo, usted la encuentra en L.I.R. Comercial, para la comodidad de tu hogar. Bueno, llegó el momento de... Supermercado Almanzar. Les recuerda... Se iba en la otra pausa. Ay, Dios mío. Pero está bien, sígalo, hermano, sígalo. Hoy es día de la bonita. La amistad. Supermercado Almanzar. Les recuerda que no debe salir de las guaranas para encontrar lo que busque en un supermercado, porque todo lo tiene Supermercado Almanzar. Ahora, unida aún con UNASE, trae grandes premios. Por cada 500 pesos de compra, gana miles de pesos de premios. Televisores, fines de semana, cruceros, en fin. También participa de la campaña ECOBOLSA, evitando así seguir usando el plástico. Supermercado Almanzar, calle principal, 34 a Las Guaranas. Aceptamos tarjeta Solidaridad. Tan nuestro como Las Guaranas, Supermercado Almanzar. Tenemos un contacto telefónico. Buenos días. Buen día. Hola, hola. ¿Con quién hablamos? Con eso, Las Guaranas. Saludos. ¿Cómo están Las Guaranas? Está ahí. Mal, mal. Ay, ay, ay. No tenemos físicos, por eso es... No hay alcalde para allá. ¿Cómo va a ser? Mi objetivo es felicitarlo en el día de la restante. Muchas gracias. Para usted también. Muchas felicidades y bendiciones. Gracias, amén. Para todos en este canal, especialmente para ustedes. Gracias, muy amable. Y a usted y su familia. Muchas gracias. Gracias muy amable por dedicarnos y dedicar su tiempo y llamarnos para felicitarnos. Un abrazo grande y bendiciones para usted y toda su familia, así mismo él. Bueno, el tiempo del tema central llegó y le corresponde a Fulvio Ureña. De mañana. Muchas gracias Raquel, muchas gracias Francis. Todavía no me he podido reponer de lo que fue parte de la noticia, de lo que se le hizo a ese niño. Ay, ay, ay. No quisiera yo ver que la justicia no tenga los instrumentos en sus manos para administrar una justicia como la que se merece Miguel Ángel Reynoso Jiménez, alia Negro, por hacerle esas cosas a ese niño. Yo quiero compartir con ustedes dos temas esta mañana. Bueno, el primero es un tema algo tabú, relacionado con el asunto del uso de los preservativos. Y el segundo es un tema también delicado, de los juegos de azar, las bancas de apuestas, las bancas de compra de estos asuntos que se venden de loterías. Primero, voy a empezar con el tema que dice Conavicida y Profamilia, que se han unido para este programa, que van a instalar 400 dispensadoras para vender condones en universidades y plazas comerciales. Primero decirle que esto no es nuevo. Se venden condones en todas las farmacias y en muchísimas plazas comerciales. Y se tienen impuestos en un lugar donde usted no tiene que irle a pedir al empleado o la empleada que está ahí sirviendo, dame un preservativo de tal tipo. No, usted lo escoge y simplemente lo paga. ¿Por qué Conavicida se ha enfrascado en este proyecto? ¿Por qué Profamilia se ha enfrascado en este proyecto? Bueno, nosotros tenemos aquí una falta, un vacío, una necesidad de tratar este tema con responsabilidad en el hogar, en la familia y en las escuelas. Lo que está acarreando un problema complejo en la sociedad dominicana. Y hoy tenemos las estadísticas más elevadas de embarazo en adolescentes, de embarazo a prematura edad en niñas y también de padres niños a muy temprana edad. Y estas estadísticas no laceran, no marcan, porque agudizan el círculo vicioso de la pobreza. Sacan de plano la oportunidad de que esta niña se pueda preparar y pueda ser un ente que pueda aportar a la sociedad mañana. También acorrala a este niño, a este joven, a estas circunstancias que le son una carga muy pesada, cuesta arriba para poderse insertar en la sociedad. También esto acarrea mucha muerte materna y muchos niños prematuros, mucha muerte también de niños prematuros, pero también muchos niños con malformaciones o que no terminan de formarse bien. Y otro de los casos que acarrea también son las enfermedades de transmisión sexual. Todo ello con un costo social elevadísimo y también con un costo económico elevado para el presupuesto nacional. Las dispensadoras se van a instalar en farmacias, se van a instalar en universidades, se van a instalar en centros comerciales. Una moneda de 25 pesos se puede adquirir tres preservativos de marcas especialmente hechas para este propósito. No van a venir señalizadas y con asuntos ahí comerciales, sino hechos para eso. Para que usted tenga una idea. Para que usted tenga una envoltura sin marca. Exactamente, una envoltura sin nombre. Para que usted tenga una idea, aquí en República Dominicana se comercializan cerca de 20 millones de preservativos por año. Casi un millón 700 mil, casi 700 mil preservativos mensuales se comercializan en República Dominicana. Para que también nos ayude, esta misma cantidad se distribuye en Brasil durante el carnaval, en un solo día. Es una realidad que está ahí, que nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. No podemos. Está ahí. Esos temas hay que tratarlos. Ya las estadísticas nos dicen a nosotros que a temprana edad, ya desde los 14 años, se empiezan a realizar las primeras relaciones sexuales. Y que el 48% de esas relaciones sexuales se hace con personas que no se conocían. El otro 52% se hace con personas conocidas, con amigos, cercanos. Pero es una realidad. Y después que se inicia, no es que se va a detener ahí. Después que se inicia, continúa. Y esa edad de la pubertad y esa edad de la adolescencia, que nosotros no queremos tratar este tema, considerarlo tabú, entonces se está encontrando con una realidad pasmosa de secuelas y consecuencias que trae eso. Y esto no es más que un esfuerzo de otros tantos que se deben de hacer para ser responsables con esa realidad de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestros hijos, ante ese enfrentamiento. Primero, tenemos una sociedad de doble personalidad, parece ser. Una invasión total en los medios de comunicación de material cesista, de material que incentivan. Y usted tiene un carnaval, por ejemplo, y todos o las mayorías de los artistas invitados que van a ofrecer su arte, su canción en esos lugares, son con temas cesistas, son con insinuaciones, son con provocaciones. Entonces, toda esa avalancha de informaciones, de provocaciones, de temas cesistas, despierta a más temprana edad y estas hormonas entonces se revoltean, como dice mi abuela. Como, por ejemplo, una muestra aquí. Sí, una muestra. Este es el programa del carnaval de San Francisco. Como polvorín, Julio. Como polvorín, como polvorín. 99% reggaetón, dembow, cosas como esas. Entonces, los temas de esos artistas... Y son ofensivas a la mujer, promoviendo violencia. Son muy pocos, se pueden contar con los dedos de una mano y sobran dedos. Los demboceros y reggaetoneros que cantan buenas letras. Ahí viene. Lamentablemente. Lo que es lo que promueven. Tenemos... Las autoridades tienen que tomar en cuenta eso, la forma de cómo educan. Y hay letra de esas que aquí no se pueden mencionar. No. No se pueden mencionar aquí. Eso era antes que existía un control de difusión de contenido. Y hay una competencia... Digo, me refiero a las radios, porque la televisión sabemos que al ser televisado tiene sus límites. Y hay competencia entre esos artistas que mientras las canciones más prosaicas son... Más pegadas y más pegadas. Y la audiencia que tienen son enormes. Entonces, este intento que está haciendo Cono Avicida, que está haciendo Profamilia, es un intento de otros tantos que hay que hacer. Pero nosotros tenemos que ser una sociedad más responsable. ¿Por qué? Porque tenemos que darle el tema en nuestros hogares, en nuestras casas. Tenemos que dar el tema con responsabilidad en las escuelas. Tenemos que tratar el tema con responsabilidad en las iglesias. porque mientras tanto estamos siendo nosotros irresponsables como sociedad. Somos tan irresponsables al ser tan permisivos, como tan irresponsables al no darle las instrucciones que se le deben dar a nuestros hijos. Pero hacerlo con responsabilidad. Bien lo dijo el Papa Francisco. Es un tema que hay que llevarlo a las escuelas, pero hacerlo con responsabilidad para evitar mayores consecuencias. Y lo que estamos nosotros hoy padeciendo como sociedad en este tema, somos todos culpables porque hemos sido irresponsables por ser indiferente a lo que está sucediendo con nuestros jóvenes. Pero ahorita sale un grupo a decir, bueno, se ponerá a disposición los condones donde quiera, estamos promoviendo las relaciones sexuales libres, desordenadas, pero no podemos cerrarnos a una triste realidad. Es preferible que esas adolescentes que están quedando embarazadas no queden embarazadas. Nadie quizás pueda evitar que no tenga la relación a destiempo, o lo ideal sería eso. Y para eso los padres y tutores deben dar seguimiento más fuerte. Pero es preferible que no se contagien de una enfermedad, ni mucho menos un embarazo a destiempo. Como dice Fulvio, la parte es que se estaría abriendo una llave, o estableciendo de que, sí, definitivamente tú puedes hacerlo, simplemente ten este elemento. Esa no es la idea, de vender de que se promueva que tenga la relación. Ahora, si ya la tienes relación, entonces lo ideal es que te proteja, y para que no tenga un embarazo a destiempo ni una enfermedad. Le debo el otro tema, por asunto de tiempo. Sí, por asunto de tiempo. Gracias, Fulvio, gracias por tu interesante y controversia del tiempo. Tenemos el contacto, nos recibimos. Buenos días. Buenos días. Hola, hola. Buen día. ¿Cómo estás? Le habla Octavio Pérez. Hola, Octavio, saludos. Hace mucho que no llamaba el programa. Sí. Pero tampoco lo pierdo, ¿eh? Muchas gracias. Ah, bueno. Está ahí siempre. Y estoy animando para que Dios me le dé mucha felicidad a los tres. Amén, amén, gracias. Que pasen un día feliz, maravilloso. Muchas gracias, Octavio. Mucho trabajo. Muchísimas gracias. Gracias, Octavio. Bendiciones para usted también. Gracias por llamarnos. Un abrazo. En el WhatsApp, Warlin de Villa Olímpica. Nos manda una foto de feliz San Valentín. Gracias, Warlin. Bendiciones para ti también. Feliz día para ti. Carlos Torres, este es el de Empleo para la Base. Ya él no está protestando mucho por eso. Parece que... Ya está empleado. Ya está empleado, parece. Ya está empleado. Empleo para lo busca voto, ahora dice él, por un partido sin privilegio. Feliz día del amor y la amistad. Ahí está. Pues, él sigue con la lucha. Yo le he mandado estas dos imágenes últimas. Esa es señora Oneida Molina. Todo el mundo la conoce aquí en San Francisco de Macorís. Una mujer muy trabajadora, servicial. Está de fiesta de cumpleaños. Así que felicidades para ella. Blanco, su musiquita. Miriam, mi querida amiga Miriam, ella está fuera del país y me encomendó eso. Mira, felicítame a mi amiga que la quiero mucho. Donde quiera que estés, un abrazo bien grande. Así que de parte de Miriam, pero también de todos nosotros aquí en De Mañana. Y la segunda imagen es recordar que hoy inicia el festival, el quinto festival cultural Maestra Ana Luisa Aria en la UAS Recinto San Francisco de Macorís. Seis de la tarde con la rondalla de la UAS y celebrando el 35 aniversario del grupo folclórico, el ballet folclórico del recinto. Así que apóyennos, acompáñennos hoy a las seis de la tarde a iniciar este festival. Que tenemos muchas expectativas, todo el pueblo tiene muchas expectativas por lo grandioso que se va a dar. Arelis de Sectores Mara Mirabal, nos manda este corazón de San Valentín. Gracias, gracias Arelis. Felicidades. Felina Almanzar nos escribe, dice buenos días. ¿Cómo amanecieron? Espero que bien. Felicidades en el Día del Amor y la Amistad. Bendiciones a Raquel, le queda muy lindo el color azul. Sí, pero no soy liceita. Gracias, gracias. Un abrazo bien grande. Me encanta la consulta. Buenos días. Buenos días. Buen día. Buenos días. Se nos fue. Vuelva a intentarlo. Felicidades. Ah, bueno, ahí está. Gracias, gracias. Y el Día del Amor y de la Amistad, que lo disfruten. ¿Quién nos habla? Doctor Vargas. Doctor, un abrazo. Pero usted, en este día hay una introducción de los temas tan importantes, que yo quiera hacer un programa con usted. Un panel hay que hacer de ese tema. Yo estaba llamando ahorita para tocar el tema que tú ya tocó sobre lo que es, son los condones, por Dios. ¿Por qué mejor no se le habla a la juventud de la castidad, de la silencia? Eso sería lo ideal. Pero si ya lo van a hacer, mejor que te protejan. Para distribuírselo a estos jóvenes. Sin las instrucciones. Eso es de... Porque los papás no están educando. Eso es un pueblo que tenga educación. Y que el joven sepa que se le está dando un condón para ellos un día. Y un día. Pero eso va a ser la carrera que lo van a hacer, hermanos. Eso no está bien. Eso no está bien. Lo que decía Transiorita. No es posible que los niños estén haciendo vuelva hoy. Para ir porque no tienen un papel. En la escuela. Llévenlo de su casa a un papel. Buscando excusas para perder clases. ¿Qué están haciendo los padres? Nada. La manutención que están dando los hijos en la escuela. Exigiendo al maestro. Están cuidando. Están usando lo que se dan en vicio. Esto no puede seguir así. No podemos tener un relativismo tan rampante. Vamos a hablar a los joven que se abstengan. Y hablar de edad a partir de qué edad. Vamos a concentrarles. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Muy valioso aporte. Claro que sí. Eso es lo ideal y es el papel de los tutores y los padres y en las escuelas orientarlo correctamente. Ahora usted no puede tapar con un dedo la realidad que usted está viviendo también. De que ya hay muchos que se han adelantado. Vendan o no lo vendan. Este el programa de imposición de estos condones o no esté. Entonces hay que evitar los embarazos y las enfermedades. Tenemos otro mensaje de WhatsApp. Dos más. Lo leemos. Manolo Gerardino. Nos manda una portal de Feliz Día de San Valentín. Gracias a Manolo. Y Esther Vargas de igual manera. Jesús. Amor perfecto. Excelente para irnos a la pausa. Nos retornamos de una vez con más aquí de mañana. Este es por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Raquel, si quiere verte bien, así azul, deliceísta, óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio. Las mejores marcas del mundo en lentes, cristales de primerísima calidad. Y tienes ahí también lentes para elegir atenciones de la vista y análisis gratis. Monturas de todos los colores que se acomodan a tu contorno facial, te hacen ver bien y también solucionar tu problema de la vista. Profesionales, nacionales e internacionales en óptica máxima visión. Calle Castillo, esquina La Cruz, en el teléfono 8095887675. Óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio. Bueno, en el día de ayer, antes de pasar al tema, ha llegado una bandeja hermosísima, con unos detalles, como siempre. No me sorprende. No te sorprende. Los detalles, pero... Eso es natural en ella. Pero, caramba. Cada vez se esmera mucho más así. Es de Vianel. Mira, y un detalle de nuestra amiga Olivori. Eso está siendo maravilla. No sabía, me han sorprendido con... En una clientela. Y la verdad que gracias, mi amor. Vianel es muy detallista y también ha mandado algo para compartir nosotros. Excelente. Es decir, que a todos, y a Onibori, también que Nidia Olivares está haciendo unos trabajos exquisitos. Pueden contactarla y ya está, esta es la muestra. Así es. Muchas gracias, Vianel, por lo que nos toca a nosotros. Bendiciones en el Día del Amor y la Amistad para ella también. Y ya daré el número de Onibori. Bueno, les decía también que en el día de ayer, miércoles, la Regional 07 firmó un pacto por la educación en la provincia de Duarte y la provincia de Manas Mirabal. El acto se realizó en la ciudad agropecuaria en el día de ayer, donde hubo participación de sectores involucrados en esto. Estuvo el viceministro de Planificación del Ministerio de Educación, Víctor Sánchez Jaques, en representación del ministro arquitecto Andrés Navarro. Y bueno, entre otros, Consejo Económico y Social, estuvo la Sociedad de Padres y Amigos, las juntas distritales, Consejo para la Niñez y la Adolescencia. Hubo varios, el sector, el poder legislativo y judicial estuvo representado también de esta provincia. Ahí viendo imágenes en pantalla de esta firma. Este pacto no tuvo la presencia de la Asociación Dominicana de Profesores. No están de acuerdo con el pacto y no fueron afirmados. Bueno, pero eso me sorprende. Vamos a escuchar declaraciones. Eso sorprende que los maestros de... Una de las patas del sistema educativo. Del sistema educativo. No, pero fíjate una cosa. Yo que tengo información de que ellos participaron en todas y cada una. De las discusiones. Y firman, incluso tienen las recomendaciones hechas por ellos que entendían que era lo correcto. O sea que no se entiende por qué no fueron afirmados. Si estuvieron en el diálogo, en el proceso. Se convierte en interesante que a última hora, un día antes... Cambiaron de decisión. Cambien de decisión y llevar a todo el magisterio a una posición de esa categoría negando que hay que comprometerse todos por igual. Pero eso yo espero que conseguir información del propio Cito David. A ver qué fue lo que lo hizo cambiar. Si es así, deja mucho que decir. Porque deja mucho que decir del gremio. Mientras tanto, Dili Morel, el presidente de la Unión de Junta de Vecinos, tiene declaraciones en respecto y otras personas también. Adelante. Sí, la Asociación Dominicana, profesora, no está aquí. No está firmando el pacto. Ellos tendrán razones por qué no lo están haciendo. Tú sabes que la ADP se maneja muy bien. Y ellos tendrán la oportunidad de discutir el por qué no firman este pacto para la educación. La situación actual a los centros educativos, Dili Morel, que San Francisco de Macorís, ¿qué opinión le merece? Eso decía yo en la intervención que tuve ahí, tú lo sabes. ¿Qué paradoja o paradójica es la situación? Mientras aquí está firmando el pacto para una educación de calidad, los estudiantes están en la calle reclamando las necesidades de los centros educativos. Ojalá que con la firma de ese pacto quede todo erradicado. Porque esta misma tarde, yo lo pude observar, los estudiantes en la calle, por nimiedades, pequeñas cosas. La educación en ese centro no es de calidad. Y aquí se habla de educación de calidad. Bueno, miren, es cierto, mientras tanto se están reclamando múltiples situaciones que se han denunciado, estudiantes reclamando en las calles por las reivindicaciones internas de sus escuelas. Nosotros de este lado también hemos hecho un reproche a los estudiantes que no participan en los actos de invocación a la patria, que se inicia la clase cada mañana en las escuelas. Y deben participar todos. Esa es la formación. El complemento del estudio y las cosas, está también la parte de formación patriótica. Y lo vamos a seguir hasta lograr que cada mañana se inician las clases con la participación total de la matrícula de esa escuela. Y precisamente la directora regional de educación, Mariel Santos, se refiere al tema. Vamos a escucharla. ¿Por qué los estudiantes se quedan todavía fuera de los recintos y no participan de los actos en honor a la patria? Adelante. Sí, claro que sí. Incluso la estrategia de este proceso de participación de todas las entidades públicas y privadas de la sociedad civil que hoy firmamos este pacto, es justamente con el objetivo de poder nosotros recrear y, como dijo Roberto Santos, el maestro Roberto Santos, de desempolvar la calidad en todos los centros que se requieran para nosotros poder mejorar y construir, sobre todo, en nuestros estudiantes, una cultura cívica en el que se retomen los valores a la patria, los valores personales, los valores familiares. Y poder nosotros, entonces, desde San Francisco de Macorís, poder exhibir grandes beneficios que puedan impactar directamente al país, porque cuando tenemos ciudadanos críticos, autocríticos, que están comprometidos con todas las acciones públicas y que forman parte de una responsabilidad social, entonces nosotros vamos por el buen camino, si logramos esto en equipo. Pero debemos de trabajar unidos y de que esta unidad nos permita a nosotros, sin intereses de ninguna manera particulares, que nos permita a nosotros decir en un largo plazo, cuando se hagan las revisiones y la evaluación del pacto, que nosotros hemos podido lograr lo que se planificó en la línea de acción que hemos nosotros programado desde ahora. Bueno, lo interesante sería que la directora de Regional de Educación nos explique qué piensa ella, qué sucedió, por qué la ADP, que entendiendo... Finalmente no fue. Finalmente no va. Y entendiendo nosotros que ustedes han realizado múltiples encuentros multisectoriales para poder lograr un pacto que se firma ayer, y si ellos estaban o nunca participaron, o participaron y dieron algunas recomendaciones que el pacto no los recoge, puede ser. Claro, si a último momento ellos investigaron. Porque a último momento, pero fíjense. Y todavía sigue el desorden frente a los recintos educativos. Miren esto, qué bonito. Este es la Manuel María Castillo. Estudiantes del liceo siguen afuera. Esa puerta se abre y empiezan a entrar. Para no participar en los actos en honor a la bandera. Y repetimos lo mismo que dijimos ayer. Medidas drásticas. Ya está bueno de dar tantos chances. Y no buscar soluciones paliativas. Hay que solucionar eso de una vez y por todas. La verdad es que a nosotros nos preocupa. Esta situación la seguiremos abordando. Porque no es posible que se siga mandando un mensaje de debilidad, de irrespeto, al currículum, al horario, en fin. No es posible. Y dije que iba a entregar el número de teléfono de Onimony. Para que si tienen hoy la interés de mandar un presente de este tipo. Es el 809-399-5767. Comuníquense ahí. Que lo voy a encontrar. En el WhatsApp nos escribe el número que termina es 7874. Nos manda una postal de Feliz Día del Amor y la Amistad. Les manda felicidades muchachos. Gracias. A los tres. Muchísimas gracias. Yanni desde Arenoso nos manda otra postal hermosa. Feliz Día para ti también, Yanni. Un abrazo grande. El profesor Jean Paredes vuelve y manda la foto del pacto. Dice el gubernamental. Es una muestra de la incapacidad de las autoridades y un engaño al pueblo. Dice Jean Paredes. ¿Cómo va a ser? La DP que se exprese, que diga por qué no lo firmó el pacto. ¿Por qué no fue? ¿Por qué queremos saber? ¿Cuál es el problema si estuvieron en todas las discusiones, según dicen? Y quizá ellos tengan mejor acabado qué es lo que contiene. Así. Nos vamos, señores, por hoy. Mañana estaremos de regreso, si Dios quiere. Buenos días. Feliz Día del Amor y la Amistad. Hola. De mañana. 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 De mañana.